Hola a todos chicos y chicas, soy SixtoLepé y vengo a enseñaros a Brandt Espíritu de Fuego, una skin semi-legendaria que vale 1350 Riot Point y nos lo cambia prácticamente todo. Nuevo modelo y texturas, también el nuevo modelo y textura de su Espíritu de Fuego, cambios en algunas animaciones, nueve vuelta a base y nuevos efectos en todas sus habilidades. Y ahora pasemos a ver el Splasher de Brandt Espíritu de Fuego, el cual me ha encantado, esa cara ahí de pánico, de terror o de grito, ¡buaf! ¡Bestial! Y una vez visto su Splasher, pasemos a ver su nuevo modelo, nuevas texturas, su nueva vuelta a base y algunos cambios que han hecho en algunas de sus animaciones. Sobre todo en las que enseña el Espíritu de Fuego, ya que el Espíritu de Fuego que saca Brandt lo han modificado. Esta es una skin que bien podría llegar a ser legendaria si le hubieran metido más efectos de sonidos y le hubieran cambiado más animaciones, porque la skin está muy completa. Y además que Brandt es genial, es un personaje al que le haces una skin y le puedes hacer virguerías. Aquí seguimos viendo algunas de sus animaciones y como veis los efectos los tienen modificados para que se adapten a los colores de la skin y aquí vemos su elemental de fuego que como veis ha sido modificado al 100%. Ahora pasemos a ver su nuevo vuelta a base, el cual me ha encantado, como invoca ahí a los Espíritus de Fuego estos oscuros. Muy guapos y se lo llevan a su zona. Genial, la verdad genial. Y una vez visto su nuevo modelo y sus nuevas texturas, pasemos a ver sus nuevos efectos de habilidades, empezando por su pasiva y sus ataques básicos. ¿Veis? También le han modificado los efectos del quemado que tiene el campeón enemigo. Ahí lo vemos de nuevo. Y ahora pasemos a ver su Q, a abrazar. ¿Veis la mano morada esa que sale? Muy chula, ¿verdad? Han cambiado todos los efectos de habilidades. Brandt, Espíritu de Fuego, skin semilegendaria, 1350 Riot Points, una skin que merece realmente la pena. La máscara está brutal. Los efectos semi-transparentes que tiene la máscara también están muy guapos. Es que no tiene desperdicio. Aquí vemos su pilar de llamas, su W. Como veis también le han cambiado el circulito del suelo y la animación del fuego que sale, el espíritu nuevo que le han hecho. Muy guapo, la verdad. Me recuerda a una especie de arbolito, no sé ustedes. Veámosla un par de veces más. Chulísimo, me encanta. Este skin me ha encantado. Y ahora veamos su incendio. El cual, bueno, le han cambiado los efectos de colores. Pero por lo demás, tampoco es una habilidad que digas tú, la voy a cambiar mucho. No se puede demasiado. Es como es. Y meterle más es exagerar. Y ahora pasemos a ver su ulti, Detonación Ignia, que ha dejado de ser una bola de fuego para ser otro espíritu de fuego que va rebotando. Todo con los efectos estos moraditos que tiene. Super chulo, la verdad. Esta skin me ha encantado. Si jugara Brandt, iría para la saca del tirón. Bueno, y una vez visto todos los efectos y las nuevas cosas que le han hecho a sus habilidades, echemosle un vistazo general enfrentándose al dragón y muriendo frente a él. Y por lo demás, nada que decir. Ya sabéis, dejadme comentarios y decidme qué os ha parecido esta skin. Decidme si queréis algún vídeo de una skin en particular que no haya salido o que ya sea vieja, etcétera, etcétera. Para estar al tanto de todo, ya sabéis, suscribiros a mi canal de YouTube, de Facebook, de Twitter y de lo que os dé la gana. Mandadme muchos besitos y como siempre os digo, nos vemos en el siguiente vídeo, coleguitas. ¡Adiós!